bienvenidos a sin comercial esto es room to be recorded pepe torre al micrófono cómo están buenas tardes miren porque nos critican pues hay muchísimas razones pero el eje central de que una persona detenga toda su agenda para todo su día para hablar de ti para criticarte para tirarte en mierda si tú quieres radica en que esta persona no confía en sí misma es una persona que tiene autoestima baja es una persona que no encuentra cómo hacer su representación cómo mostrar su oferta cómo mostrar su producto cómo mostrar su contenido cómo dar a conocer sus ideas porque tiene miedo saben porque no confía en sí mismo y entonces qué hace va y ataca a las demás personas sí porque eso es más sencillo es cobarde pero es más sencillo de acuerdo entonces qué les digo yo no se preocupen no se preocupen si una persona los está criticando no hay crítica constructiva eso no es cierto la crítica siempre con una connotación negativa al cerebro pero si una persona lo está criticando pues denle chance él está cumpliendo su función pero ustedes no se mortifiquen qué bueno pero preocúpense si no los criticarán pero también de él es oportunidad porque esta persona o estas personas no tienen otra cosa que hacer no y en ese momento ustedes son la persona más importante de su agenda no sea que se convierten en tus fans pero no se frustren no entren y se desgasten no les pongan atención no se enganchen con ellos no les den tiempo no les den energía no no les den absolutamente nada de lo que ustedes tienen valioso ustedes sigan concentrados en su proyecto porque al final del día cuando nosotros nos critican es porque nosotros nos estamos exponiendo si estamos poniendo en los escenarios nos estamos subiendo a los reflectores para que vean de qué vamos de qué estamos hablando y muchas veces lo hacemos y claro con este temor a equivocarnos o este temor a fallar o este temor a que no seamos aceptados por las comunidades lo cual también es importante que seamos rechazados ya no somos monedita de oro pero lo que es más importante es que ustedes no van a perder el ánimo porque una persona los criticó eso sea eso no tendría sentido si entonces mientras ustedes parten de la base que esta gente para toda su agenda piénsenlo bien piénsenlo porque lo hacen y lo están haciendo porque no tienen otra cosa más importante que hacer y piénsenlo porque es gente que está debilitada no entonces tiene que invertir su poquita energía aunque sea en mala onda para vaciarla contra ti pero a ti no te debe afectar en lo absoluto al contrario concéntrense en las personas que se conectan con ustedes en las personas que se suman con ustedes que multiplican con ustedes que hacen cosas con ustedes que crecen con ustedes porque ahí es la historia es donde está todo lo importante lo clave y eso va a permitir que ustedes se mantengan enfocados que se mantengan logrando sus objetivos que se mantengan tras esa carrera para llegar a sus retos a disfrutando esa jornada que es maravillosa y no se van a distraer con una con una cosa que no tiene ningún sentido así que que nos critiquen está bien lo que no está bien es que nosotros le pongamos atención a esas críticas déjenlas pasar déjenlas pasar ustedes sigan disfrutando ustedes sigan creciendo ustedes sigan aportando y van a ver que su vida va a ser mucho más amable gracias por escucharme esto fue room to be recorded aquí en sin comercial hasta la próxima